¿Qué pasa con la violación del 9 de noviembre de 2017? Yo fui víctima de violación el 9 de noviembre de 2017 por parte de una persona de confianza. Es mi vecino, fue mi doctor, era mi cliente. Mi vida cambió radicalmente. Empecé a sentirme más insegura, empecé a ocultarme, empecé a... pues no podía dormir, no sonreía, no estaba tranquila. Pues en enero empecé a buscar abogado, recibí mi primera asesoría legal por parte de un abogado hombre. Este hombre, este abogado, me dijo que tenía una fecha límite para denunciar la violación. Ahora sé que no es verdad que el delito de violación no prescribe y que podemos denunciar a las mujeres en el momento que lo creamos más conveniente. Una de estas abogadas sugirió en algún momento que se manipulara la información. Me decía que teníamos que decirle a las autoridades que me había sometido, que me había pegado, que me había violentado. Pues de esa manera era más fácil que procediera a una denuncia por violación que si solo le decía que estaba inconsciente. Pues el 12 de noviembre del 2018 finalmente puedo presentar mi denuncia en la Fiscalía de Delitos Sexuales con la compañía de mi abogada Sayuri Herrera. Son muchas horas en la Fiscalía de Delitos Sexuales esperando a que te demuestren la carpeta, esperando a que te atiendan, esperando a tener respuestas positivas. Todas son respuestas negativas. Te violentan, te revictimizan y de pronto regresas a tu casa y pues lo único que quieres hacer es... O sea, lo último que tienes ganas de hacer es como trabajar. Entonces llegas o te duermes o a llorar o a sentirte peor o... No sé, como que buscas formas de evadir la situación que estás atravesando. Pues obviamente afectó a mi negocio. La licenciada que tomó mi declaración fue muy amable. Sin embargo, pues yo ya le había comentado que la violación había ocurrido un año atrás y aún así me mandaron a hacerme estudios ginecológicos y proctológicos. Tuve que desnudarme y acostarme en la cama para que me hicieran estos estudios ginecológicos y proctológicos con una batelenguas. La Ministerio Público exige fotografías, videos de mi violación, sangre y semen. Para mí es importante evitar que este hombre le vuelva a hacer daño a otra mujer tal y como se los acabo de contar. Para mí ha sido bien difícil recuperar mi vida, mis proyectos, mis sueños, mi autoestima, mi fortaleza. Entonces para mí es muy importante evitar que este hombre le vuelva a robar la paz, la tranquilidad y las ganas de vivir a otra mujer. Para mí eso es lo más importante y para mí eso es lo que sería justicia. Para el Estado no somos importantes las mujeres, para el Estado no estamos en la agenda, nunca ha sido un plan o una prioridad para ellos. Se convierten en cómplices cada vez que archivan una carpeta y que no investigan a ninguno de nuestros egresores. Cada vez que los dejan libres, ni siquiera investigan, esos son momentos clave para evitar que vuelvan a violar, para que vuelvan a violentar a otra mujer, para que vuelvan a matar a otra mujer. Sin embargo, no están siendo sensibles y no están entendiendo nada de lo que está pasando.